Las mujeres que están buenas nosotros las controlamos, tigueres que son capos, respeto tienen que darnos, la vida de nosotros explota lo que nos buscamos, no me hable de tirapinta en esa área no chanceamos, y que ustedes creen que con ese flow van a llegarnos, haganle una bullita al equipito de bosque piano, nosotros lo que usamos, vainas, sachi, ferragamos, tú con esa pinta rara la mangatón de lo haitíamos. A mi cuenta de banco ya no le cabe más dinero, me suena el mal en la cuenta de un mirasolero, no salgas de tu casa que te cae un aguacero, yo estoy gente de rapa y tú llorando a nalga juega, cuando salgo a la tenida todo el mundo queda mirando, en la discoteca más de 300.000 explotando.